Hoy, en Estrellas de Telenovelas, Libertad Lamarque. Un exilio involuntario trajo a México a una de las voces del tango más privilegiadas, que además de brillar en el cine, se convirtió en el símbolo de una madre abnegada sin límite. Ay, gracias Dios mío, gracias mil por mitigar mi dolor. Soledad, aquella ama de llaves que se hace cargo de toda una familia, guardando en su corazón el secreto de su maternidad. Casi dos décadas después, volvió a la pantalla como la eterna Abuela Piedad. Ya mis nietos saben que estás ocupando el lugar de Paola. Ya saben que eres la usurpadora. Cómplice, amiga, entrañable. Así fue la mujer que protegió a la usurpadora, para después encarnar a una madre superiora, guía e inspiración de la pequeña Carita de Ángel. Yo también hice travesuras cuando fui niña. Libertad Lamarque, estrellas de telenovelas. Gracias. Gracias.